Si te pones ruda yo, te voy a azotar, si te pones ruda yo, te haré suyo. Sacude mami sacude, esto es pa guayarlo hasta que lo sube, sacude mami sacude, sacude mami sacude, sacude mami sacude, que te voy a hacer. El conejito, el conejito, el conejito. Esto va a ser tan finito, no me importa que yo sea gordito, pa' el corrido es grande y también pa' los chiquitos, mami dale duro a lo que aprendo este poquito. Lulita loquito que le dejo otro gatito Sacudia, tu sabes que baila esta molina En el medio de la pista todo esta envidia Que solo baila tu rey y tu pey y tu tía vivian Te viste coqueta y el concepto se paquilla Sacudia mami sacudia Sacudia mami sacudia Sacudia mami sacudia Sacudia mami sacudia Que te voy a hacer El conejito el conejito el conejito El conejito el conejito el conejito Ay el conejito 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 O sea seas dura deja que no bailes todo lo conjura Ya estoy preparado ya tengo la herradura Vamos pegadito prueba que piso basura Esta es la melaza de la pura verdura Cuéntate conmigo Te quiero ver bailando Como el conejito Ven fégate y dale El conejito 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 Ay el conejito 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 Sacude mami sacude Esto es pa bailarlo hasta que lo sube Sacude mami sacude Sacude mami sacude Sacude mami sacude Sacude mami sacude Qué te voy hacer Mami para que yo te quiero ver 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 Tome con el hito Juan, Juan Toma Joan y O'Neal Los Verdaderos Mercenario Sosa Daleo